En el caso de los vecinos de la 17 de marzo, cuando conversábamos con ellos porque la carretera colinda también está llena de basura, nos explicaban que ellos se ven en la obligación de botar la basura próximo a los cañaverales porque no pasa el carro recolector a la hora que les han indicado y que no ingresa a todas las calles y que por eso ellos botan la basura en cualquier otro lado. Si ustedes hacen un recorrido en la 17 de marzo, las casas son muy estrechas, solamente se puede pasar la parte lateral que queda para la Santa Teresita y la parte lateral que queda también para acá para la parte de la urbanización Miguel Grau. Entonces, aparte de ese recorrido, se puede entrar por el centro pero los mismos pobladores del asentamiento humano 17 de marzo no apoyan. ¿Por qué? Porque dejan sus motos. Algunos están haciendo trabajo de sus casas de que casualmente por esto del desastre natural han tenido que botar sus casas, más que todo los restos, entonces lo ponen a un lado y ya no puede pasar por ahí el carro recolector de basura. Lógicamente para la parte lateral es de la otro lado también de igual manera, no se puede pasar. Yo tengo fotos que casualmente le digo al chofer y a los recolectores que tomen fotos para poder fundamentar por qué no hacen el recorrido por ahí. Porque ellos lógicamente vienen, más que todo el alcalde vecinal del asentamiento humano viene. Pero él, así como tiene la palabra que poder decir que no estamos haciendo los trabajos como deben ser, él también debe salir. Debe salir y ver, comunicar casualmente a su vecindario para decirle que dejen el área libre para que puedan pasar. Porque es muy estrecho. Entonces la estrechez no le permite al carro recolector pasar. Sucede cualquier cosa, ellos no van a tomar más que todo el fundamento para poder pagar por los daños que puede ocasionar bien al vecino o bien al carro. Entonces por eso es que a veces no se arriesga el chofer en pasar, porque él también no va a pasar tratando de ocasionar un problema al carro recolector que después va a costar, el daño va a ser mayor. Entonces ese es el problema, que ellos no colaboran. Yo varias veces les he dicho, sino que ellos dicen no pasa, no pasa, es fácil decir no pasa. Ahora, la hora pasa en el momento. Puede demorar 15 minutos, media hora, pero ellos están para poder dejarlo en un punto crítico, porque ellos saben por dónde pasa el carro recolector. Deben dejarlo ahí. Si no, que ellos se han acostumbrado todo el 17 de marzo, y no solamente el 17 de marzo, también la Mariscal, Víctor Raúl, Miguel Grau, votan a la parte industrial.